Más cosas, los secretarios comarcales de CIGA, UGT y Comisiones Obreras se han reunido esta mañana precisamente con el alcalde y también con la portavoz del grupo municipal del BNGA, Yolanda Veloso, para recabar su apoyo y de paso invitarles a la manifestación de este jueves en contra de las políticas del Gobierno Central. Este jueves las calles de Vigo volverán a ser escenario de una manifestación convocada por los sindicatos UGT, CIGA y Comisiones Obreras. Con el apoyo del alcalde de Vigo, Abel Caballero y del BNGA, los vigueses protestarán no solo por los recortes en el terreno laboral, sino también por el recorte de libertades patente en la reforma de la Ley del Aborto y la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde los sindicatos acusan al Gobierno de Mariano Rajoy de querer implantar un nuevo modelo social y piden a los ciudadanos que acudan a la manifestación para pedir al Gobierno Central que busque otra salida a la crisis. Nos animamos a toda a ciudadanía a participar en esta manifestación porque, como ven, apuntamos, creemos que hay otra saída a la crisis. Los vigueses y las viguesas van a tener oportunidad de manifestar o recheite a las políticas que nos están llevando a esta situación. Nos hacemos un chamamento, también como CIGA a todos los ciudadanos de nuestra ciudad y de nuestra comarca para que mañana esté en la manifestación. Además de socialistas y nacionalistas, a la protesta se unirán más de 100 organizaciones de los sectores afectados por la política del Gobierno Popular como Sanidad y Educación. Gracias.